¿Qué es la Maleta? Un extraño, diferente, ajeno a ti, al que la gente no pidió venir, pero que la guerra y las condiciones del modelo económico las expulsaron. Esa ruta y esa condición afecta tanto al país de origen como al país que llaman país de acogida, porque de acogida poco a poco realmente. España no tiene una política de exilio, de asilo, de refugio seria, humanizada. También es verdad que hay un concepto errado de que la gente que se va o que se está obligada, que se ve obligada a salir o la gente que se va, tiene otras condiciones de vida aquí y que por aquí están pasando súper bien, que tienen todas las condiciones y una producción de euros, y que están obligados también a acompañar los procesos en Colombia y efectivamente ahí sí son importantes. Las personas colombianas en remesas económicas mantienen el segundo lugar de la economía del país. No es que se hable mucho de los desaparecidos. Tampoco es que se hable mucho de las personas asesinadas o de los falsos positivos. Se habla lo que la gente logra visibilizar. Pero lo que sí pasa en Colombia es un continuo negacionismo de esa situación. Un continuo negacionismo por parte de los estamentos del Estado y del gobierno que incluso niegan continuamente los asesinatos, negan continuamente la guerra. Y en ese sentido el exilio y la migración forzada es como la gran olvidada. Yo soñé con la paz y le trabajé muy duro también en los procesos organizativos por aquí, por aquí en Barcelona, por aquí en España, por aquí en Europa. Hicimos muchas cosas para lograr también que el mundo pusiera los ojos en Colombia y lograr también que a través de esa incidencia política se acompañara desde Europa y desde América, donde estamos también organizados y organizadas. En ese tema de la paz y lograr también que los colombianos y colombianas apáticos, poco creíbles, participaran también en el proceso, incluso del referendo. Que lógicamente todo el mundo sabe que perdimos por muy poquita, pero lo perdimos y luego lo que quedó del acuerdo pues tampoco se está cumpliendo. Entonces, claro, por aquí vienen funcionarios del gobierno a explicar en Europa que efectivamente el acuerdo se está cumpliendo. Pues lo que ellos proponen es lo que yo siempre he llamado una paz neoliberal y esa paz neoliberal es como la continuación de la violencia sociopolítica. Es una paz que no fortalece la democracia, poniendo por el contrario, que profundiza las desigualdades. Y ahí pues lógicamente no es una paz que la gente históricamente ha deseado, porque Colombia tiene unas profundas desigualdades, es el tercer o cuarto país más desigual del mundo, a pesar de que es tremendamente rico. Es un país tremendamente empobrecido y un país que trata a muerte la oposición. Entonces, esa paz que ellos proponen, que es la paz neoliberal, se contradice a una paz democrática, a una paz con justicia social. Y los procesos de una paz democrática con justicia social mejorarían las condiciones de la reconciliación social. Porque en la misma reconciliación estaría la solución que provocó el conflicto. No sé si es claro lo que acabo de decir, pero es lo que he podido conceptualizar durante este tiempo sobre esa paz neoliberal que nos proponen. Es una paz que es el continuo de violencias de la gente en los territorios, las condiciones de matazón que llamamos en Colombia del asesinato de los últimos tiempos, que nos damos cuenta que volvieron los bombardeos, que volvió la guerra, que volvió la desaparición forzada, que volvió las violaciones sexuales con ocasión de la guerra, los castigos correctivos. Y que de nuevo estamos, como hace 12 o 15 años, estamos en la misma condición de retroceso quizás en ese punto. Pero claro, tampoco podemos dejar instalada una desesperanza. Nosotros tenemos que continuar trabajando desde el lugar donde estamos, desde el rincón por allá más profundo del mundo, continuar hablando de la solución política negociada, tenemos que continuar animando a la gente a que vamos a conseguir la paz. Colombia tiene un movimiento social de mujeres muy potente, muy creativo, muy propositivo, que está continuamente planteando agendas para la paz, que está continuamente planteando agendas para superar las desigualdades de las mujeres, está continuamente planteando agendas para la solución de los conflictos en todo el territorio nacional. Y cada mujer que se desplaza, cada mujer que asesinan en Colombia, cada mujer que se va al exilio, cada mujer que se ve obligada a migrar forzadamente, es una pérdida para el movimiento social, es una pérdida para la paz, es una pérdida para la democracia. Y lógicamente una pérdida para los procesos personales y para los procesos familiares. El proceso de paz nos ha dado también otra oportunidad y es que en tiempos anteriores no hubiéramos logrado la movilización social tan grande que ocurrió con el paro nacional. Porque siempre los paros se estigmatizaban, los medios de comunicación cumplen con su función de estigmatizar, el gobierno en sus intervenciones cumple con su función de estigmatizar y siempre los paros anteriores planteados, ya hace bastante tiempo se decía que eso es un paro de las FARC, que las FARC los obliga a salir o que la guerrilla los obliga a salir. Y creo que ahora pude observar satisfactoriamente cómo la gente está participando, cómo la gente quiere y sueña con un país diferente, especialmente un país más justo, cómo las mujeres están saliendo a defender a sus hijos del momento estudiantil, cómo las abuelas que no bajaban de sus pisos, de sus apartamentos, ellos están bajando a proteger a los jóvenes que parecieran sus nietos y aunque no fueran sus nietos los protegen. Entonces sí creo que ahí hay un germen, una germinación de una cosa diferente que hace rato yo no veía, que es cómo nos vinculamos desde todos los estratos sociales, cómo nos vinculamos a todas las acciones, cómo hemos hecho recursos desde el arte, desde la fiesta, desde el graffiti, desde todo lo expresivo para hacer fiesta también, una fiesta política que llamamos, que fue el paro nacional, que el paro no ha parado, el paro continúa. Y fue súper contundente, fue una expresión política vinculante, la gente con sus cacerolazos en las ventanas, con sus ágoras abajo en el barrio para hablar de las dificultades, para hablar de los problemas barriales que se tenían y cómo salieron, pues todo el mundo se vinculó. Me vi con sorpresa también cómo gente de estratos que nunca participaban, estratos seis, haciendo sus cacerolazos frente o al pie de la casa del presidente de gobierno, que me pareció sorprendente y cómo todo el mundo salió porque la gente está muy incómoda y muy inconforme con lo que está viviendo. Creo que se nos está instalando de nuevo la esperanza, no podemos dejar estar la desesperanza porque el país es nuestro. Y sí que creo que hay, es decir, ese punto en que hay una fuerza muy grande que no quiere la paz, que no quiere la verdad, que no quiere la justicia, que no quiere contar lo que pasó, que no quiere decir dónde cometieron los crímenes, que no quiere devolver las tierras. Esa fuerza que se beneficia de la guerra, yo creo que está quedando en evidencia. Y eso ya es una ganancia, y esa ganancia no la dio el acuerdo de paz.